Una muy mala noticia para Guanajuato, paisanos, que sean de por allá. Se planeó una estrategia. Creo que se llamaba golpe de timón. Pero empezó con el pie izquierdo. Resulta que la primera acción importante en Guanajuato contra la delincuencia se lanzó con mil hombres. Tras un apodado, ¿cómo? El marro. Ese, el marro. ¿Y se les escapó? Se les escabulló. Bueno, de todas maneras, la estrategia para contener la violencia fracasó totalmente en Guanajuato. Guanajuato es el estado con mayor número de ejecuciones en lo que va del año. A pesar del operativo golpe de timón, lanzado en marzo para combatir las organizaciones criminales, concentra mil cuatrocientas setenta y dos ejecuciones. Como un número así no lo entiende uno de primer golpe. Cuatrocientos setenta y dos muertos, violentos. Pues no. Pero qué tal si les digo que se promedia siete por día. Ahí está más impactante, más claro. Sí. Siete cada día, nomás en el estado de Guanajuato. Y yo para entender cientos de cadáveres, los imagino todos preparados ya para la sepultura. El espacio que ocupan los cadáveres, ciento y tantos, por ejemplo. Tremendo. Entonces le voy a dar una imagen visual que yo también tengo. Son más de los que había en el palacio, en el estadio de béisbol, cuando el temblor del 85. Después de Guanajuato están Chihuahua, setecientos sesenta, Jalisco, seiscientos setenta y ocho, Michoacán, seiscientos treinta y tres, Veracruz, cincocientos sesenta y tres, no los sumen porque se van a morir del susto. Es que es impresionante esta contabilidad. Zacatecas, uno y medio. Es que mi Zacatecas es muy, muy limpio de hechos de sangre. De enero a julio, en Guanajuato, fueron asesinados mil doscientos noventa y siete hombres, ciento veintidós mujeres. Y una cifra cincuenta y tres, que dicen no especificados. En enero hubo ciento ochenta y seis, en febrero doscientos treinta y uno, en marzo doscientos treinta y cinco, en abril y mayo doscientos quince, en junio dos mil cuatro, y en julio ciento ochenta y seis. Los municipios, con mayor número de ejecuciones, Salamanca a la cabeza, ni siquiera es de los más poblados, o de los más extensos, o de los que tengan mayor cualquier tipo de negocio o actividad. Los municipios, con mayor número de ejecuciones. Salamanca, que antes hasta olía feo. De petróleo. Sí, y tenía sus mecheros con el gas sobrante. Pero ahora huele a sangre derramada, que es peor. Exacto, Tomás. Salamanca, en primer lugar. Estamos hablando de Guanajuato. Irapuato, segundo lugar. En tercero, León. Después viene Silao. Y después, la de la cajeta. Celaya, Guanajuato. Además, en lo que va del año, han sido, además, asesinados veinticuatro policías, veinticuatro en la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Es, en el ábaco, un rotundo fracaso de la estrategia que pomposamente llamaron como... Operación Timón. Golpe. Golpe de Timón. En las garras del crimen. Alejandro Morales, Serrano, dale tiempo a este gobierno. No seas injusto. Al PRIAN le dimos más de 70 años. Pues el tiempo sigue su marcha. Yo no he... Y nunca habíamos visto una cantidad así de fallecimientos trágicos. No. Trágicos. Acción Nacional, hasta que llegó Fox, era un partido elitista de derecha, pero muy honesto. No, no hasta que llegó Fox, hasta que se echaron, sacaron a González Esmal, a Bernardo Batis y varios más. Entonces, lo echaron las politiquerías de Diego Fernández de Ceballos, que cuando le reclamaron, ¿por qué se tienen que ir estos? Porque el pan es un ente vivo y defeca. Así lo dijo.